en este en este bloque vamos a plantear doña Evelyn y yo cuatro temas para que los candidatos la puedan responder en un minuto vamos a tener la misma pregunta para ambos candidatos la primera pregunta me gustaría conocer la posición de ustedes acerca de el aborto y el tema tan sensible como lo es la eutanasia don josé maría figueres no estoy de acuerdo con el aborto es una materia que ya se rige por nuestro cuerpo de leyes en este país y tampoco estoy de acuerdo con la eutanasia cintia y yo somos personas pro vida respetamos los derechos de todas las personas y de todos los grupos en este país respetamos que hayan algunas personas que no compartan estas opiniones con nosotros y a esas personas les digo que sus respetos que sus posiciones también siempre serán respetadas el respeto a las personas es un elemento esencial de volver a tener la costa rica que nosotros queremos tener y de la que nos podamos sentir orgullosas y orgullosos gracias don rodrigo yo soy un firme opositor al aborto libre y a la eutanasia así como las ideologías que empiezan y quieren empujar esos actos en este país don pero yo he sido firme claro y constante don josé maría un día dice no yo no creo en la ideología de género porque está hablando con un pastor protestante otro día le jala las orejas su candidata vicepresidente y dice yo no sé lo que es eso pero ahí hay ideas pro aborto yo creo que la sabiduría de un gobernante proviene del temor de dios porque si no no hay límites yo le temo a dios no sólo creo en él y de acuerdo a mi fuero interno no puedo no voy a firmar una ley como presidente que liberalice el aborto y la eutanasia en este país no hay nada más que discutir nosotros somos un país de fe y un país donde esas cosas no tienen el apoyo de la población ni el mundo muchísimas gracias a ambos segundo tema en este bloque para responder en un minuto el lunes pasado muy reciente en corte plena el fiscal general de la república el que está en este momento en ejercicio advirtió de esa gran posibilidad de que el narcotráfico penetre y financie la política nacional inclusive llegando a puestos de elección era una de las reflexiones que hacía el fiscal general qué acciones debe tomar el próximo gobierno para blindar a esa administración y también el estado costarricense inicia don rodrigo chávez mire ningún país le ha ganado al narcotráfico a balazos ni siquiera el todopoderoso ejército de los eeuu y la policía americana ha logrado vencer al narcotráfico de esa manera nosotros lo que tenemos que hacer es ser inteligentes entender el negocio entender que hay equipos que han estado en el poder por muchos años que han alcahueteado y permitido el narcotráfico al punto de hacernos el primer exportador del mundo de cocaína hemos dado ya soluciones específicas los escáneres que yo traté de poner en seis meses y que por 22 años no han podido poner los otros equipos esa es una, tenemos que mejorar el patrullaje liberación nacional, cerró el satélite de monitoreo un gobierno del equipo de don José María cerró el satélite de monitoreo de barcos en nuestras costas y ahí es donde tenemos que empezar a retomar una verdadera lucha de corazón gracias don Rodrigo, don José María me comprometo que mi lucha y la lucha del país contra el narcotráfico será frontal, será decidida, será valiente porque ustedes amigas y amigos lo están sufriendo en muchas de sus comunidades ven como se están robando a nuestros jóvenes para ingresar en las filas de la narcoactividad y eso no puede hacer la primer medida es oportunidad para los jóvenes de este país para que puedan trabajar, para que puedan prosperar para que puedan realizar el sueño económico que siempre quisieron y que nunca pudieron como emprendedores pero a la par de eso, las políticas que hay aquí he anunciado mucho mejor coordinación con otros países que tienen más medios que nosotros los patrullajes continuos, los usos de tecnología que va mucho más allá que los escáneres que no pudo montar Rodrigo y por supuesto que cuerpos de legislación especializados como la extinción de dominio y el poder extraditivo Gracias, gracias don José María Figueres hay una aclaración nada más con la pregunta era sobre la penetración del narcotráfico en la política nacional nos hablaron un poco general sobre el narcotráfico que ya lo habíamos abordado con el espacio sobre seguridad La siguiente pregunta, don José María y don Rodrigo Chávez van a respetar, se comprometen en respetar los resultados del próximo 3 de abril aunque a alguno de los dos lógicamente no le va a favorecer y unido también a esta pregunta ¿Cómo ven la relación en un eventual gobierno con su contrincante? Tomando en cuenta que se van a mantener como líderes de las fracciones ya sea la de Liberación Nacional, la más grande del Congreso la del Partido Progreso Social Democrático, la segunda más grande Un minuto, don José María Figueres Por supuesto que vamos a respetar el resultado de las elecciones del próximo 3 de abril Como siempre a lo largo de toda esta campaña hemos respetado, a diferencia de Rodrigo, al Tribunal Supremo de Elecciones Ese Tribunal Supremo de Elecciones es el mejor de este continente Sienta cátedra, es motivo de orgullo para ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando y siempre lo vamos a defender, lo vamos a acuerpar y lo vamos a respetar Vamos a un gobierno que a contrario censo de Rodrigo que siempre siembra el conflicto y la bronca es un gobierno que quiere ser concertador buscar puntos de coincidencia y de convergencia y nuestras fracciones en el Congreso de la República operarán en el sentido de buscar los consensos que necesita Muchas gracias don José María Don Rodrigo Chávez El deseo y la decisión del soberano es sagrado Yo me comprometo a respetar los resultados de la elección popular del 3 de abril Con toda mi fuerza lo defendería y no tengo duda de que el soberano, ustedes en sus casas van a querer salir a escoger entre lo viejo el equipo de canchas abiertas y de veteranos o algo nuevo, algo bueno La relación con don José María yo no tengo ningún problema con él Yo creo que a partir del 4 de abril no nos vamos a esperar al 8 de mayo Yo me voy a involucrar personalmente en construir consensos No sé quién va a ser el líder del equipo que dirige hoy don José María Ellos cambian a menudo pero una mano abierta y franca para construir por el país Muchas gracias don Rodrigo Esta pregunta mezcla lo personal con lo político y con lo público y con lo laboral y es la siguiente, la misma para los dos En la vida tomamos decisiones distintas decisiones que en retrospectiva pueden ser buenas o malas La pregunta concreta para cada uno de ustedes es ¿De qué se arrepienten? ¿De qué decisión que hayan tomado ustedes se arrepienten? Y este es un buen espacio para comentarse a tanta gente que los está siguiendo y que espera de ustedes una declaración o una introspección o si no se arrepienten de nada pues qué afortunados porque todos tenemos algo de que arrepentirnos Inicia don Rodrigo Chávez Mire, muchas gracias Yo he cometido muchísimos errores en la vida Soy humano Soy una persona que a veces comete errores Arrepentirme así en el sentido me arrepiento de algo Yo creo que sería un poquito injusto con Dios que me ha dado muchísimas bendiciones especialmente porque vengo de un origen muy humilde Algunos de ustedes sabrán que mi papá fue el chofer y guardaespaldas del papá de don José María Yo vivía en una casita chiquitita Entonces más que arrepentirme he aprendido de mis errores he cambiado de rumbo he corregido y he construido una vida mejor para mí y mi familia Y eso es lo que hay que tener limpieza en el corazón decir me caigo, me paro sigo adelante y no desfallezco como cuando me tuve que salir don José María de la Universidad de Costa Rica por razones económicas seguí luchando me fui afuera y eso Don José María A lo largo de la vida uno va cometiendo diferentes responsabilidades En algunas de esas responsabilidades y en muchas decisiones que se toman muchas veces salen muy bien y en otras oportunidades no tanto Yo soy un estudioso todos los días Procuro aprender cada día de las cosas buenas para poder replicarlas y de las cosas que tal vez no salieron también para evitarlas y para aprender de ellas Me parece que esa es la responsabilidad y lo que esperan ustedes amigas y amigos del próximo presidente de la República Una persona que a lo largo de su trayectoria y de su experiencia haya acumulado un conjunto de lecciones que ahora pueda poner al servicio de Costa Rica en este momento en que caminamos sobre el filo de la navaja Gracias ¡Gracias!